Saludos a todos chicos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy. Les habla Sofía, el servidor Emanuel, y el video de hoy se lo quiero dedicar a una breve, sí, a una muy breve noticia, pero en lo personal, y sé que para todos mis hermanos, bueno, de aquí, de Venezuela, de mi país, es muy importante. Sé que aquí en Venezuela hay unos cuantos miles de fanáticos de esta banda, de la cual normalmente les suelo hablar en este canal. Sí, estoy hablando de Megadeth, una de las más famosas y reconocidas bandas de lo que es el trash metal, y la verdad me llegó un poco ciertas declaraciones que el señor Daymustine, el líder de la banda Megadeth, ha hecho sobre mi país Venezuela, ya hace varios meses, él había dicho de que, bueno, ellos están locos por venir a Venezuela, a ellos les gustaría venir nuevamente a Venezuela, porque, como sabrán, en el año 2010, la banda Megadeth hizo esta tierra, pero, desgraciadamente, el día de hoy se hace imposible, las condiciones no están dadas, hay mucha inseguridad y la economía están por el suelo. Él dijo de que sentía ansias por visitar nuevamente a mi país, pero, si vinieran, nosotros no podríamos pagar las entradas. Y no es porque Megadeth cobre mucho por un concierto, sino que la economía de mi país está por el piso, como lo dije. Y tristemente a nosotros, los venezolanos, nos ha tocado ver cómo Megadeth visita tierras cercanas a nuestro país. Ha ido a Argentina, ha ido a Paraguay, ha ido, creo que también a Colombia, en fin. Ha visitado regularmente lo que son estas tierras suramericanas, y a mi país Venezuela, pues, no lo ha tocado debido a la enorme crisis que hoy se vive. Y sé que muchos me han preguntado, Emanuel, ¿qué opinas sobre lo que está pasando en Venezuela? Ya en otros videos en donde toco temas un poco más personales, he contado mi breve opinión y quiero mantenerme así. No quiero abundar mucho sobre lo que se está viviendo en mi país, porque la verdad es muy fuerte y no quiero parecer que estuviese llamando la atención con la desgracia que se está viviendo en mi tierra, ¿no? Y obviamente sé que las personas que visitan este canal lo que quieren saber es sobre la música, sobre estas bandas, sobre lo que acontece con nuestras bandas favoritas. Así que he preferido hablar muy poco sobre lo que pasa en mi país. De hecho, yo estoy viviendo aquí, muchos piensan también que vivo en otro país, pero no, sufro lo que estamos sufriendo todos aquí en Venezuela. Y yo creo que es el momento de hablar un poco más o de hablar sobre esta noticia que aconteció el pasado 3 de julio en donde Dave Mustaine nuevamente vuelve a hablar sobre Venezuela, esta vez contestándole a un fan, a un fan que le dice pues de que vuelva a Venezuela, de que vuelva Megadeth a pisar esta tierra venezolana. Él le responde de que tan pronto como Venezuela sea libre, seré de los primeros en ir a tocar. La verdad que estas palabras sí que me llegaron un poco, me afectaron un poco emocionalmente ya que es triste lo que estamos viviendo y de corazón quiero agradecerle a él. Sé que nosotros, los metaleros de aquí, de mi país, de Venezuela, aunque somos pocos a comparación de los fanáticos de otros géneros musicales, somos pocos los metaleros. Y sé que todos estamos muy agradecidos con las palabras del señor Dave Mustaine, líder de la banda Megadeth. Y sus palabras quizás también nos dan una luz de esperanza, una pequeña sensación de buen ánimo, una pequeña sensación de esperanza para que esta pesadilla que está hundiendo a mi país Venezuela acabe finalmente. Y con gusto vamos a estar recibiendo con los brazos bien abiertos a la banda Megadeth. Esperemos que nos falte mucho tiempo para que esto suceda. Y bien chicos, sé que este video parece inusual, parece un poco raro, pero la verdad quería desahogarme un poco, ¿no? Quería brindarles esta noticia y al mismo tiempo desahogarme un poco, ya que sí chicos, a pesar de que no les hablo mucho sobre lo que sucede aquí, yo vivo en esta crisis y pues gracias a Dios primeramente y gracias también a ustedes, gracias a también, ¿por qué no? a los ingresos también que este canal brinda, pues me ayudan un poco a sobrellevar la situación que aquí se vive. Nuevamente de corazón, gracias a las palabras de Dave Mustaine, a la banda Megadeth y esperemos que esa época de luz llegue nuevamente a mi país Venezuela. ¡Gracias por ver el video!